Todos al frente, al frente con todo, todos al frente, al frente con Perón. Vote por Cámpora y Solano Lima para la paz y la liberación. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta, ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima, los hombres del frente y de Perón. Muy bien, aquí estamos, bien, tratando de recordar esta fecha que para nosotros es una inflexión en la política de la historia argentina. Y queríamos conocer su visión acerca de esto, de este día de marzo, de este 11 de marzo, que nos parece que fue un antes y un después, ¿no?, para lo que sucedió luego en la Argentina. El 11 de marzo es sin duda un momento clave de la historia política argentina y creo que vale la pena recordar ese momento tan entusiasta en el que el final de la penúltima dictadura militar abre una enorme cantidad de posibilidades y una... Yo tengo la vivencia de aquellos años de un extraordinario entusiasmo popular que desbordaba todos los ámbitos de la República. Y era el final de más de 17 años de resistencia peronista y popular contra esa sucesión de gobiernos militares y civiles condicionados que habían intentado excluir de la vida política al peronismo y a Perón. Y esta etapa tremenda, tan oscura de nuestra vida republicana, termina con un triunfo espectacular, donde ese movimiento que había sido proscripto, reprimido, aplastado repetidamente con trampas, con violencia, bueno, demuestra que sigue siendo una fuerza de futuro que plantea un programa de liberación, lo que en aquel momento se llamaba la liberación, la liberación nacional. Una consigna que llegó a movilizar a toda la juventud y que creó, por supuesto, en ese momento una situación difícil de manejar, cierto vacío de poder, cierto desorden social, la confusión de aquel momento, pero yo creo que la llamada primavera camporista, esos 50 días de fiesta popular, fueron realmente un momento culminante que debemos evocar con la reflexión que hoy nos permite ver en perspectiva esos acontecimientos. ¿Cámpora tenía claro que él llegaba al poder solamente para dar paso a lo que sería la vuelta de Juan Domingo Perón? Bueno, este era el dilema que no estaba del todo claro, cómo se iba a instrumentar esa consigna que era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Quizá lo más lógico hubiera sido que Cámpora siguiera al frente del país desde la presidencia y Perón pudiera respaldarlo y manejar ese gran movimiento que necesitaba incluso en ese momento más que nunca institucionalizarse. Pero esas contradicciones eran muy difíciles de resolver en un momento en que una gran parte de la juventud se había embarcado en la lucha armada y esa dinámica del enfrentamiento violento, de responder con la violencia a la violencia de la dictadura, no se frena, no se detiene de un día para otro. A pesar de que Perón lo plantea con bastante claridad, es el comienzo de otra etapa en la que es necesario detener esa lucha violenta que había logrado desestabilizar la dictadura, pero era necesario encarrilar al país por una vía constitucional, que era el único modo por otra parte de resolver los graves problemas en un momento, en un contexto incluso mundial y sudamericano muy difícil. Hay que pensar que estábamos en la época de la Guerra Fría, de las dictaduras militares, incluso que impulsadas por el Pentágono norteamericano, estaban rodeando prácticamente el proceso en la Argentina. Y en esas circunstancias hay un desencuentro entre las organizaciones armadas y la conducción de Perón. Y hay una situación muy difícil de Cámpora que queda en el medio, digamos, de esa contradicción, y los sectores más reaccionarios del peronismo impulsan el desplazamiento de Cámpora, a quien lo acusan injustamente de ser un hombre de la guerrilla peronista, siendo que Cámpora en realidad era un verdadero peronista, un demócrata además, un hombre que creía en la necesidad y las posibilidades del sistema democrático para avanzar hacia la liberación nacional. ¿Cómo incide? ¿Qué hubiese pasado? Hagamos un poquito de pasadología, podríamos decirlo, disculpenme usted el término, pero cambiemos las reglas, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, digamos, si la vuelta de Perón no se hubiese dado en los términos que se dio, y si Cámpora hubiese seguido adelante con el gobierno? ¿Hubiese tenido a su juicio el mismo destino que el gobierno socialista de Salvador Allende? ¿La dictadura que estaba todavía enquistada hubiese permitido un gobierno socialista como el de Cámpora? ¿Como el de Allende? Sí, sí, digo, pero como el de Cámpora en la Argentina, específicamente. La cuestión estaba planteada en otros términos, había un gabinete que formó Cámpora en consulta con Perón que era claro en su planteo, el ministro de Economía era Gelbar, un hombre de la CGE, del empresariado nacional, que planteaba una propuesta de lograr una independencia económica, por sobre todo, y no una transformación socialista. La idea del socialismo nacional Perón la asume en términos muy ambiguos como una forma de rescatar en cierto modo el espíritu de cambio, de transformación del movimiento, pero no hay un objetivo de eliminar la propiedad privada, ni de crear un sistema de capitalismo de Estado. Se trata de avanzar en un proyecto de, sobre todo, independencia económica y democratización, que era el gran reclamo de, ahí sí creo yo que había prácticamente una unanimidad en la sociedad argentina. Entonces, era posible, quizá, lograr un gobierno que utilizara la brecha que se podía abrir en ese momento entre las presiones exteriores y las dificultades internas. Era posible, yo creo, un gobierno de transición democrática. Pero, por cierto, claro, el proyecto de la doctrina de la seguridad nacional estaba al acecho en todo el continente sudamericano para bloquear esas perspectivas. De todos modos, la posición de Perón, de Campos, de los dirigentes más lúcido del movimiento en ese momento era muy clara en el sentido de no aceptar las imposiciones del imperialismo, pero proponerse los fines de una reconstrucción que era posible, de alguna manera, reconstruir, retomar la línea de transformaciones del primer periodismo histórico. Sí, había toda una situación realmente interesante en ese momento. El problema es que la juventud más radicalizada, que como incluso Perón había reconocido, tenía el mérito de haber ofrecido todos sus sacrificios para abatir la dictadura, no frena esa inercia de la lucha violenta. Y hay una competencia entre las dos mayores organizaciones revolucionarias, Montoneros y PRT, que se convierte en un factor muy perverso. Si los Montoneros aflojan, entonces crecen los perros, como se les llamaba el PRT. Y esa pugna por el poder termina por impacientar a Perón y empujarlo a descalificar, así en términos violentos, un sector del propio movimiento que lo había llevado al poder. Es un drama que desdichadamente Perón tampoco puede resolver porque su vida se acaba, se agota, y el verticalismo, el personalismo de la conducción en ese momento tampoco ayuda a resolver esa cuestión. Hugo, Paola Ortiz, te saluda, buenos días. Qué importante también poder visibilizar y referenciar esta actitud como símbolo de la juventud rebelde y combativa en ese momento. El gran esfuerzo que hace la dictadura militar y la historia oficial por, obviamente, olvidar su figura y dejarla totalmente aislada. Y hoy por hoy, como esto es retomado, justamente estas actitudes de ir al frente, de salir, de militar, este brote de actitudes de revolución es tomada por los militantes jóvenes que hoy conforman la cámpora. Claro, yo creo que hoy la juventud, por suerte, tiene otro contexto más favorable para entender cuál es su lugar en este momento. Por suerte, estamos viviendo incluso una etapa en que los movimientos populares en toda Sudamérica han logrado llegar al poder a través de la movilización y de la vía electoral. Algo que en aquellos años era prácticamente imposible, era muy difícil de lograr. Solamente el genio político de Perón pudo lograr, bueno, y de algunos otros líderes como fue también Allende en Chile, pero solamente en algunos casos fue posible derribar ese muro de las dictaduras a través de la lucha electoral. Bueno, esto, por suerte, la experiencia, creo, acumulada de nuestro pueblo ha ido logrando encontrar esa forma de llegar a un proceso de cambio sin la violencia revolucionaria que fatalmente conduce a extremos violentos y muchas veces a las consecuencias negativas, a lo contrario de lo que se busca. Claro. En definitiva, el problema fue no poder resolver por la inorganicidad del movimiento peronista, por el desorden que de algún modo también se había creado en las filas del pueblo, pero esa contradicción entre la estrategia política y el enfrentamiento frontal con la dictadura. Hugo, nosotros les agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, ha sido para nosotros un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes, buen día. Hasta luego, buen día. Hablábamos con el historiador Hugo Chumbita acerca de esta visión y acerca del peso de la figura de Cámpora. Hoy es 11 de marzo de 2013, 11 de marzo de 1973, llegaba Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora se iba a mantener en el gobierno muy pocos meses, después de la llegada de Perón y de la masacre de Ezeiza, comienzan a producirse una serie de especulaciones y rapidez para el cambio de gobierno. Renuncia a Cámpora, se llama a elecciones y las elecciones dan por ganadora la fórmula Perón-Perón. Bueno, después lo demás es otra historia, pero realmente para nosotros nos parecía interesante hablar de esto, de esta llegada del tío Cámpora, como le decían, un odontólogo, y ver cuál es la proyección que podría haber tenido. 49 días, se denominó en ese momento la primavera camporista. Sí, vos sabés que tenemos un audio para cerrar esto, porque vamos a escuchar una entrevista que el 25 de mayo de 1973, hubo una delegación cubana acá en la asociación de Cámpora, el 25 de mayo de 1973, y vamos a escuchar un poquito del audio que se le hacía, de una entrevista que se le hacía a esta delegación. Estamos saliendo en este momento por todo Latinoamérica en la red nacional de LRA, y queríamos tener la palabra de los militares cubanos, en este caso, para saber exactamente cuál es la posición que tienen ustedes dentro de Cuba y frente a todo lo que es la política latinoamericana, a lo que es para nosotros el tercer mundo que hoy en la Argentina tiene una muy especial significación. Esa pregunta es tan larga como una conferencia de prensa. Señor... Puedes contestar con breves palabras. De todas maneras, la política de la revolución cubana fue expresada anoche por nuestro presidente en la entrevista que se hizo por la televisión, y en ella se manifestó el profundo agradecimiento que sentía nuestro pueblo por la invitación hecha a participar en la toma de posesión del presidente Cámpora. Señor, en Cuba, por ejemplo, la relación así íntima que hay entre el gobierno cubano y las Fuerzas Armadas, exactamente, ¿cómo se puede definir? Bueno, es el pueblo uniformado. En Cuba, la Fuerza Armada es el pueblo uniformado. Perfecto, hasta aquí ha sido... El pueblo uniformado. Con efectivos del... Si la historia la escriben los que ganan...